muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a hablar del calling all devs de esta semana que como ya sabéis es ese apartado en el que se hacen una serie de preguntas a los desarrolladores más cualificados para responderlas eso sí antes de que empecemos con el calling all devs una noticia que ha podido pasar por alto y es que hay un par de características que se han movido de la 3.2 a la 3.3 y son características clave la verdad la primera de ellas es la inteligencia artificial de combate en fps bueno pues de los npcs esto como ya hemos podido ver en estos distintos atv y noticiarios que hemos ido trayendo era evidente porque bueno se veía que estaba bastante verde tanto como para moverlo al siguiente trimestre y la otra que sí es más importante y de hecho es la que a mí personalmente más me ha molestado es la de network bin killing básicamente sin enrollarnos mucho es una tecnología que permite que vaya mejor el juego no nos vamos a entretener en detalles el juego va mejor la cuestión es que en teoría ya está terminado lo que es la tecnología en sí misma está hecha pero implementarla dentro del juego toca tantas pequeñas piezas por así decirlo que genera una enorme cantidad de bugs así que bueno han visto que ahora mismo no pueden meter la 3.2 sin desarmar la entera así que la dejan para la 3.3 y sinceramente esperemos que no la dejen más otra cosita es ese vídeo ese tráiler que han de la 3.2 o del universo persistente que han presentado a través de una página web también está en la página principal y también lo podéis encontrar aquí en el hangar y ya así que sí pasamos a ese calling all dash el primer tema que se trató fueron las cápsulas de escape y el siguiente tema enlazado a este primero fueron bueno la petición de ayuda una vez que te has lanzado en una cápsula de escape una vez que estas cápsulas estén implementadas en el juego llamar o pedir ayuda será mediante el sistema de balizas las cápsulas en sí mismas son bastante simples tendrán una capacidad básica para la preservación de la vida entre otras cosas esto significa que no tendrán motores de maniobrabilidad se habló también algo de sobre la reliant o la reliant o como queráis la reliant vaya esta nave que es considerado una nave starter una nave de inicio actualmente es con diferencia de las peores la cuestión está en que es de las más caras y de las menos capaces su capacidad de carga tanto como sus armas van a recibir un pequeño buff para equipararlo a lo que ya tenemos en comparación con las otras naves hablamos precisamente ahora un poco sobre la capacidad de carga de las naves especialmente de aquellas que no te permiten entrar con una caja de misión en ellas para no irnos por las ramas hablamos de las series 300 y de la aurora que actualmente con una caja que coges de una de las misiones no puedes entrar bien en el caso de la aurora van a hacer nuevas animaciones para poder permitir entrar con esa caja y dejarla en la parte de atrás de la nave sin ningún tipo de problema y en el caso de las series 300 debido a que bueno está planteado que haya un rework o sea van a hacer un trabajo de recreación de esa serie 300 con las ideas que ya habían cogido de la serie 100 que van a las van a aplicar y vamos a tener una rampa que bajará en lugar de esa escalera enorme que nos lleva a la parte de arriba tendremos una pequeña rampa que nos permitirá subir y bajar con la caja o las cajas que el objeto que sea que tengamos siguiente tema a tratar el tiempo en gastón vamos a tener tormentas vamos a tener tornados vamos a tener bien pues está planeado pero para la 3.2 no y es que es algo que está desarrollando uno de los programadores en exclusiva en su tiempo libre porque en realidad está encargado de la optimización así que me creo que por ahora no lo vamos a tener lo tendremos en el futuro con total seguridad pero en principio para esta 3.2 tendremos la zona de aterrizaje de lordville y las biomas relacionados que están alrededor eso sí sigue siendo parte de la meta del juego poder ver desde el espacio las nubes e incluso quizás que no es pronto para decirlo pero quizás algún que otro evento meteorológico como no sé tormentas de arena quizás bueno ya saberá último tema a tratar hay un concepto al que le llaman agent smith el agente smith que viene precisamente de la película matrix en este concepto venía de la parte original del desarrollo de hace ya bastantes años y era que cuando una persona estuviera jugando por ejemplo en una constellation está pilotando él es el piloto y tiene un npc contratado o quizás uno de su propia cuenta lo tiene digamos bueno haciendo cualquier otra cosa reparando la nave dentro se suponía que en un momento determinado o bueno se quería que cuando su amigo se conectase pudiera tomar el control de ese npc y de alguna manera automáticamente teleportarse no aparecer ahí con su personaje vale esto favorecería mucho a lo que es el gameplay entre jugadores lo que es el tema de jugar con amigos estaría muy bien pero ya acaban de ya han dicho que no que no eso no va así la idea es bueno pues el mundo como el mundo real si tu amigo está en una ciudad y tú estás en otra en la teleportación no es una opción os podéis ver en medio o que uno vaya a la ciudad del del otro así que eso de aparecer directamente donde está tu colega no y este ha sido el colin all devs de esta semana con esto hemos terminado espero os haya gustado si os ha gustado dejarme un like un comentario si sois nuevos podéis suscribiros y mientras esperamos más noticias de star citizen podemos ir echándole un vistazo a este e3 que me ha parecido bastante bueno y eso que no ha terminado todavía sigamos echando un vistazo chicos nos vemos en el universo chao chau